Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hay discusiones ancestrales que nunca terminan Sobre muchos temas, en este caso en el campo de la filosofía y la ética Hoy nos vamos a centrar en el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau Uno de los pensadores de la ilustración del siglo de oro, del siglo XVIII Que aún sigue vigente en nuestros días Queremos traer sobre el tapete su cuestionamiento sobre el valor del arte y la ciencia en la construcción de ciudadanía Otros filósofos anteriores a Rousseau ya lo habían hecho antes El mismo Platón en la República llegó a decir que el arte tiene un gran poder Y puede ser utilizado para inspirar y educar Pero también puede ser utilizado para promover ideas políticas, religiosas, filosóficas o económicas Que podrían tener un efecto de corrupción sobre los individuos Podríamos basarnos en la discusión de Rousseau en cuanto a que no siempre el arte y la virtud van de la mano No se contraponen pero no siempre van de la mano Una persona puede formarse en virtudes y también puede formarse en ciencias y arte Por otro lado si nos vamos a Thomas Hobbes del siglo XVI Él afirma que los seres humanos prefieren ceder su libertad a cambio de protección de las leyes de un gobierno Y esto nos recuerda un poco a un estudio realizado recientemente en los muchachos de octavo grado de la República Dominicana Donde expresaban entre otras cosas que preferían medidas en las que pudieran perder la libertad Pero que generaran seguridad y hacía como una alusión incluso a los gobiernos de fuerza Rousseau dice que los gobiernos fundados sobre el miedo del ciudadano terminan por ser corruptos Cuando crean leyes injustas que podrían ser para beneficio del gobierno Entonces Rousseau dice que la libertad es lo fundamental Él afirma que una sociedad que esté más avanzada en ciencia o tecnología o arte Esto no significaría que la sociedad fuera más libre o más feliz Que el arte podría ser un medio para domesticar al pueblo Y que además podría ser un medio para degenerarlo Él cuando se mudó a París desde Ginebra a Suiza que era su ciudad natal Bueno que estaba loco por ir Pero él sufrió un poco de decepción y dijo que allí las comedias en los teatros de París En vez de promover las virtudes estas promovían los vicios Al demostrar que personajes egoístas hipócritas como él lo llamaba Que con engaño conseguían sus objetivos Entonces él dice que no era válido y que la ciencia también era peligrosa en manos inexpertas Él califica el arte y las ciencias como adornos de una monarquía autoritaria Claro que nos tenemos que transportar esa época ¿verdad? En esta discusión que ponemos sobre el papete en pleno 2023 La ponemos sabiendo el valor de las artes, las ciencias y todo esto Esto es incalculablemente positivo, esto no nos cabe la menor duda Pero también tenemos que ver que todo individuo necesita una formación ética y moral Que quizás en nuestro tiempo sigue estando descuidado Para abordar este tema nos acompañan dos maestros de la filosofía Ambos académicos de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra Vamos a darle la bienvenida a Alina Bello y a David Álvarez Una de mis parejas preferidas por su formación y ejemplo Buenos días y bienvenidos Alina y David Muy buenos días Mónica La verdad es que amigos ustedes son los especialistas ¿verdad? En lo que es esta discusión Pero yo adelanto mi punto de vista en una forma de pregunta Y pregunto Si quizás Si quizás Si reforzáramos Con una mayor atención En la primera infancia Los principios morales y éticos Entonces que si la educación posterior En ciencias y arte encajaría mejor En el perfil del buen ciudadano Vamos a comenzar con esta discusión Viendo todo lo que señalaba Rousseau Estamos hablando del siglo XVIII Y estamos hablando de que esto comenzó mucho antes Y esto también nos retrotrae a que discusiones ancestrales Siguen vigentes Y también hago destaco De que señores En la época de la biblioteca de Alejandría Estamos hablando de los primeros años de la historia De las épocas de los Ptolomeos Se discutían cosas tan interesantes Que aún están vigentes Esto parece mentira pero es así Entonces ¿Hasta qué punto La ética y la moral Han sido relegadas a un segundo plano? Aplastadas quizás Por los conocimientos científicos E incluso artísticos Que tratan este tipo de cosas ¿Hasta qué punto Tenemos que reforzar esto? Y está esto sobre el tapete Alina, David Bueno Muchas gracias Por la invitación a tu programa Es un tema relevante Pero quizás sería interesante Situar lo que pensaba Rousseau De una educación Que debía ser natural Porque él entendía Que el ser humano Y en el Emilio lo plantea Debe educarse dentro de un sistema de libertad Pero natural Ir gradualmente adquiriendo Esos elementos Que le permitan Ya cuando tiene cierta edad Entrar en contacto Con la formación social Entonces En cuanto al tema De lo ético Desde El punto de vista De él Bueno Sería una educación natural Que no necesariamente Tiene el elemento ético Porque lo ético Es una reflexión Sobre la moral Y la moral Son las costumbres Y tradiciones Entonces Ese chico Que se va formando Que lo vemos en el Emilio Pues va por etapas Pero El tema que tú planteas Relacionado Que es el de Una educación ética Desde la infancia A esa edad No hay muchos elementos Para poder educar En una reflexión Sobre El quehacer moral Y no lo hay Porque un niño De uno a cinco años No tiene esa capacidad De Reflexión Y posteriormente Cuando va avanzando Se da La razón Por la que Él Cuestiona El arte Y la ciencia Y cuál es La educación Que recibe Que ya es una educación En función De las estructuras sociales Les hace No forjar El carácter Sino Simular El carácter Y actúa De una manera Conveniente Según Lo establecido Por el entorno Social Entonces ya Deja de ser De hecho Una persona Que actúa En su libertad Sino que actúa Con parámetros Que le han sido dados Y entonces Esa discusión Que tiene Rousseau Por ahí Pero me parece Que Tendríamos que pensar Más bien En un proceso Educativo Integral Que incluya Las familias Porque son las familias Quienes terminan Dándole los primeros Rudimentos De la virtud A los niños Muy interesante Esto que plantea Lina Diciendo que De 0 a 5 años Es difícil Que el niño Pueda reflexionar En cuanto a lo que son Principios de ético Pero si entonces ¿A qué edad Podría el niño Comenzar a asimilar eso? A mí me gusta mucho Trabajar con los niños Entre Entre 7 Y 11 años Porque ya después También es un poco Más difícil Que es la época Que Y ustedes Y todo lo que hablo Es en cuestión De preguntas Porque ustedes Son los especialistas Ya es más difícil Cambiar concepciones Entonces Podría ser David Que entre Después de los 5 años Como bien señala Alina Si pudiéramos Influir en ese sentido Pero entonces Ya Alina También entra Un nuevo elemento Que dice Que más bien Es una simulación Lo que hace el niño En cuanto a la A la concepción De un temperamento Propio Y que no es propio En sí Si no era Dado de lo que lo enseñan Acláranos un poquito más Bueno Primero estoy totalmente De acuerdo Con lo que dice Alina Respecto a esas Primeras etapas Lo que ocurre Es pura moralidad El niño Imita O los padres Le imponen normas Que no pueden ser Cuestionadas Desde algo tan simple Como no hables Con la boca llena Que es muy típico O alguien Un niño más pequeño Pau, pau No le ponga la mano Al tomacorriente Tú sabes No meta un cuchillo En el tomacorriente Cosas elementales O si llegó papá del trabajo Ve, dale un abrazo Y un beso O sea Es Digamos De alguna manera Creándole una moralidad Básica ¿Ok? Al niño O niña Hay un momento Que eso puede variar Yo no soy experto En eso Pero estoy claro A partir de mi experiencia De mis hijos Mis nietos Hay un momento A partir de los 7 O 8 años Donde se puede comenzar A razonar Algunas cosas Por ejemplo Por experiencia familiar Tú le puedes razonar Ya a un niño Una niña de 8 años Mira No es conveniente Que comas azúcar Tanta azúcar Porque eso Te va a generar Claro Quizás haya que decírselo De varias maneras Hasta que llega un momento Que ese niño o niña Interioriza Que a lo mejor Te ofrece un jugo Ella puede decir Pero no tiene azúcar ¿Por qué? Porque ya ha interiorizado eso Y otras cosas más Ahora El proceso de ganar Una ética Como dice Alina Racional Porque es un ejercicio racional Ya entra Cuando van dejando la adolescencia Y entra en la adultez temprana Porque incluso en la adolescencia Lo que hay Un sentido de rebeldía Un deseo De separarse De los padres Y le molesta La presencia De los padres Todo el mundo Ha vivido eso Yo como papá De irle a dar un beso Delante de los amigos Ay no papá No, 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 no Dice ¿Pero qué pasó? Hace Hace dos o tres años Yo era el príncipe De tu vida Pero ya yo no soy el príncipe El príncipe El amiguito La amiguita El noviecito Entonces comienza ese proceso De rebeldía Hay un proceso Por ejemplo Yo creo mucho En comenzar a forjar La eticidad En el proceso De ingreso A las universidades O sea Ayudar a los muchachos A entender Racionalmente Sus conductas Y lo que tiene que hacer Por supuesto Como tú nos has pedido Hablar de Rousseau Rousseau Parte de un supuesto Importante Rousseau considera Que el estado Primitivo El estado Sin regla Y sin sociedad Era bueno Era el estado ideal O sea Para él Esa libertad Que se vivía O que él supone Se vivía Era lo ideal Yo siempre he dicho Que un autor Que debió haberle gustado Más el recreo Que la frase O sea Se nota en él Eso Pero claro Yo sé que Tendremos varios bloques A mí me gustaría Explicar luego La conexión De esa mentalidad De él Con el descubrimiento De América Y la exploración De África Que es muy importante Ok Interesantísimo Entonces Alina Como bien dice David Rousseau También hay que ubicarlo En su época Que es algo también De lo que él hará Pero Como un filósofo De la pura ilustración Que es cuando Se destapan Las artes Y las ciencias Como algo más De todo el mundo Porque no era Que no existieran antes Pero podríamos decir Incluso como que Se democratizan Un poco Él sale con esta idea Que pudiera estar Más ligada al pasado En una época Porque él también dice Que el estado natural Es lo mejor Que es la libertad plena Pero también dice Que después que se llega A la libertad plena Ya no se puede Volver atrás Entonces ahí se contradice Y dice Y lo que Recuerdo de lo que He leído de Rousseau Es que Él lo que dice Es que las leyes Pueden dar libertad Aunque sean leyes Si las hace El propio Los propios individuos Y no Una cámara De representantes O lo que fuese Pero entonces Como tantas personas Se pueden poner de acuerdo Además Tampoco Nadie ha demostrado Que porque Las cosas Se hagan por asamblea Van a ser convenientes De hecho Todavía aquí En nuestra época Sabemos que Eso es muy relativo Además de una asamblea Por llamar así Cuando todos Se ponen de acuerdo Puede también Atentar contra Mi derecho Individual Entonces esto Es muy difícil ¿Cómo Tú Lo evalúas Y hasta Qué punto Es posible Vivir en libertad En un tiempo moderno Verso a lo que Decía Rousseau Lo primero Es que Hay que entender Que Rousseau Como muchos otros autores Era un admirador Del mundo antiguo Y él presuponía Un estado natural En ese mundo antiguo En el que el ser humano Se desarrollaba De manera libre Pero en qué tan antiguo Porque en casi No estamos yendo No Grecia Él pone los ejemplos De la Grecia clásica Pero él dice Que Grecia Exacto Él dice Que Grecia Se fracasó Cuando los 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 luchadores Los guerreros Se volvieron poetas Por ejemplo Sí Bueno pero ya de los poetas Platón también sospecha Sí Pero en el caso específico Él explica Por ejemplo Rousseau Explica Justamente en el discurso Sobre las artes Y la ciencia Explica Cómo Esparta Mantuvo la virtud Exacto Porque no desarrolló Verso a Atenas Las artes Sino Los valores Que le permitían Defender la ciudad Estado Contrario a Atenas Entonces Él de alguna manera Era un enamorado De esa vida natural Pero no es el solo Tenemos el renacimiento O sea Es una Vamos a decir así Que es una especie De sentimiento primigenio De que todo tiempo pasado Fue mejor Y no necesariamente Es así No es posible Que un ser humano Que se desarrolle Libre En una naturaleza Cuyas leyes A veces son Bastante Atentatorias De la propia Sobrevivencia Alcance Un conocimiento Para convertirse En un ciudadano Honorable Porque la naturaleza Tiene unas reglas De juego Muy fuertes De hecho Yo creo que Es casi imposible Que un Ser humano Un individuo Y ya más luego Un ciudadano Pueda alcanzar Un estatus Moral Realmente Aplaudible No teniendo Ninguna regla Del juego Lo que pasa Es que las leyes Que él Privilegia En ese primer momento Son las leyes De la naturaleza Y claro Las leyes De la naturaleza Te eliminan Si tú no juegas El juego Conforme a ellas Pero En la sociedad No podemos Hacer eso Y entonces Ahí es que viene El tema De que Es contradictorio Pero hay que situarlo En su época Intentando explicar El mundo Con una fascinación Por el mundo antiguo Eso que tú hablas De que De ese Vamos a decir Esa línea De pensamiento De que todo Tiempo pasado Fue mejor Es algo que De hecho Hemos logrado Superar En la modernidad En la modernidad Hay personas Todavía que tienen Esta teoría Pero cada vez menos Y hemos aprendido Por mucho Creo A pensar De que vivimos Una época Maravillosa Realmente Con sus pros Y sus contras Igual que todas Pero Yo pienso Que esto Lo hemos superado Y ha sido bueno ¿Qué crees tú? Si Lo hemos superado Y él mismo Planteó el contrato social Si Porque se dio cuenta Que la cosa Por mucho que fuera natural Tenía que alcanzar Un punto de acuerdo Y de consenso Entre los ciudadanos Entonces Yo pienso Que hemos ido Superándolo Aun cuando Vemos situaciones Que retrotraen En la sociedad Por ejemplo No creemos Que el arte Y la ciencia Nos conduzcan A ser Menores Personas Y más Perversas Y peores Pero no quiere decir eso Que no sea el vehículo Para comunicar Perversidades Y corrupción Exacto Como pasa a veces Como pasa a veces O sea Es una línea Muy delgada Yo creo que en la vida Todos los vehículos Pueden darse En una dirección O en otra Todo está En como se utilice Porque Porque una comedia Vaya a llevar Un mal mensaje No vamos a dejar De hacer comedias Como por ejemplo Podemos poner Como ejemplo En el ideario De Duarte Cuando Cuando la La Hacía Y muchísimos Otros ejemplos Que con Con teatro Se ha Se ha llamado La atención A situaciones Peligrosas Vamos a decir O sea que Es muy relativo Entonces David Situémonos Podríamos hacer Dos ejercicios Uno De ubicar A Rousseau En lo que es Su momento Y tú has puesto De manifiesto Lo que fue El descubrimiento De América Y su situación Y lo que se está Haciendo ahora En este momento En el siglo XXI Por Vamos a decir Equilibrar La teoría De De los avances Científicos Y tecnológicos Que de hecho Como nos hacen Ser mejores personas Y lo que es La moral Y la ética Mira En el siglo XV Portugal Comenzó A circunnavegar África Buscando Lo que ellos Entendían Que era un camino Hacia el oriente Ellos suponían Que África En algún punto Tenía que terminar Al sur Y si lo bordeaban Iban a poder llegar Al oriente A China A India A Japón Los españoles Se fueron por otra ruta Incluso Colón Originalmente Se lo presenta Los reyes portugueses Ellos dicen Que no Que yo Creen que Por esa vía Y se van Hacia el oeste Y se topan Con un continente Que no conocían Ni siquiera se topan Con la parte norte Las corrientes oceánicas Lo terminan llevando Al Caribe A lo que estamos aquí El descubrimiento De Europa De lo que eran Las sociedades africanas Y las indígenas Fue muy impactante Y comenzaron a ocurrir Muchos relatos Entonces ¿Cuál era la imagen Inicial? Son pueblos Que andan desnudos O semidesnudos Inocentes Parecen niños Etcétera Etcétera Y en los pensadores A partir del siglo XVI Pero sobre todo El XVII Tú mencionaste A Hobbes Y menciono A Locke Y también a Rousseau En el XVIII Ellos Tienen esa impresión De que la sociedad Donde ellos vivían Había comenzado así O sea Que se estaban topando Con su pasado Ir a América O ir a África Era ir al pasado De Europa Incluso en el siglo XIX Hegel Llega a plantear Un sistema de la historia Donde dice Alemania Es la cúspide Del desarrollo Y todos los demás pueblos Tienen que caminar Esa escalera Para alcanzar Alemania Esa es una perspectiva Historicista Muy interesante Ahora ¿Qué ocurre? Que Se plantean La pregunta Hobbes Locke Rousseau Y otros más Ajá Y cuando estos pueblos Están primitivos O sea Cuando En el pasado nuestro Comenzó a formarse La sociedad Entonces Fruto Del apego Que tenían A la racionalidad Tenía que ser Un acto racional Y cuál era Ese acto racional Un contrato social Entonces Hobbes plantea Un contrato social Claro Hobbes lo plantea A partir del hecho De que nos estábamos Matando unos a otros Y había que llegar A un acuerdo Locke plantea Que no Que es un excedente De la generosidad Humana Y de la colaboración Entre los seres humanos Y se llega A un contrato social Y Rousseau Lo plantea En esos términos El estado salvaje Era mejor Pero se imponen Unas normas Y unas leyes Hicimos un contrato social Lo más curioso Eso es mentira Nada de eso ocurrió Lo que pasa Es que ellos No conocían La historia Primitiva Del ser humano Como la conocemos Hoy en día Atacar los Marx En el siglo XIX Llegó a hablar De un comunismo Primitivo Nada de eso ocurrió Sáquenselo de la cabeza Eso no pasó nunca Ahora ¿Qué virtud tuvo? Que de esa fantasía Cuando comenzaron A hacer revoluciones La norteamericana La francesa La haitiana Tenemos que hacer Un nuevo contrato social Y surgen las constituciones Es decir De una fantasía De algo que nunca ocurrió Se convencieron tanto Que era necesario Un contrato social Que cuando comienzan A hacer revoluciones Y a cambiar Los gobiernos anteriores Tienen que hacer ¿Y qué es un contrato social? Una constitución Claro, claro, claro Pero David No es que no existiera Un contrato social Pienso yo Per se Porque Un contrato social Es el que hacemos Diariamente Cuando Nos transamos Por algo Lo que pasa Es que como tal No existía En la sociedad contemporánea En la etapa Primitiva Previa a Egipto Era en base A la violencia Es cierto O sea Ahí no hubo Contrato social Y digo Egipto Porque mucha gente Conoce parte De la historia De Egipto A partir de las Lecturas bíblicas Todo era mediante La violencia O sea No me digas Que hubo un acuerdo Entre el Estado egipcio Y el pueblo de Israel De que mira Vamos a dar Estas ventajas Y estos salarios No Era mediante La violencia Y pasó en Roma Y pasó en Grecia O sea Era Pasó en Asiria Era sobre la violencia Lo que pasa es Que estos pensadores Del siglo XVII y XVIII Les resultaba Repelente Imaginar Y desde antes Que en la fundamentación social Estuvieran la violencia Tenía que estar En una cierta Racionalidad Pero entonces Mira como Alina Rousseau Que fue de los últimos Porque hablamos de Murió un año antes De la revolución francesa Exacto Que por cierto Le sirvieron de base Muchos de estos Cuestionamientos De la revolución francesa Pero basándome En lo que dice David Que me parece fascinante Específicamente Rousseau Ya es muy posterior A todo esto De Egipto Y demás Y él Todavía quiere volver A ese estado primitivo Creyendo que ahí Él va a encontrar La libertad Cuando ya se había escrito Tanto Y es lo que dice David De que estos pensadores Se adelantaron Los primeros A ver lo que hubiese sido Lo mejor en el futuro Con un contrato social Y es lo que todavía Estamos haciendo hoy Todo el tiempo Cambiando Y mejorando Y estructurando Contratos sociales Adaptados a la realidad Entonces Rousseau Fue un visionario O reaccionó tardío Entonces No creo que fuera Que reaccionara tardío No Lo que pasa es que Tú eres hijo De lo que bebes De lo que vives Bebes y vives Es decir Tú eres hijo De un tiempo Y en su época La antigüedad Se veía Como aquel elemento Racional Organizado Lo ideal El mundo ideal Y digo eso Porque De alguna manera Aunque él critica Y pide que sea De manera natural Que la libertad Él también Se quedó deslumbrado Frente a los grandes logros De la antigüedad No solamente De la Grecia clásica Sino también De Egipto Y de otros pueblos Entonces Eso lo impactó Y de alguna manera Se da cuenta Que no es posible Aunque en su imaginario Tuviera como Este es el mundo ideal El mundo feliz Pero se da cuenta Que eso no puede ser Realizable Y entonces viene el contrato Y plantea que las leyes Pues Ayudarían A organizar De alguna manera Cuando el individuo Alcanzado Ese cierto nivel De formación natural Pues en un momento dado Tendrá que entrar En el sistema De las leyes Y ahí está el contrato Y quizás esto también Alina Que dice David De que El hecho de estos Descubrimientos De pueblos En un Estadio Diferente Más primitivo Y Y la conquista Del otro Por la fuerza Quizás lo sensibiliza Y ahí él quiere volver A lo que es un estado Más primitivo Hay una novela Que tienen que introducir En el análisis Que es la novela De DeFoe Robinson Crusoe Porque Robinson Crusoe Es el modelo Del individuo Que ya está educado Pero que cae En una isla desierta Y trata Bueno Vive a lo natural Nada lo restringe Y que se la pone a leer En el Emilio Se habla De que ese es El primer libro Formal Que el tutor Le da a Emilio Para que lo lea Es interesante Porque es el modelo Del buen salvaje Bueno No es un salvaje Es un hombre civilizado En una isla Donde no hay que pelear No hay nadie Por quien pelea Este pedazo de tierra Es mío O no Y Hasta que no aparece El ¿Cómo se llamaba Este chico Viernes Que le pone de nombre No comienza a haber Una interacción social Pero el que tiene La cultura por dentro Es Robinson Crusoe Y trata de hacer las cosas Como en su país Es decir Hacer una casa Hacer sombrilla O sea Trataba de replicar El sol En una isla desierta El mundo que tenía Lo que decía Lina Lo que bebió Y sabía Tratar de reproducir Y el sentido de propiedad Que era lo que Aunque estuviera solo La isla de él Sí Este sentido de propiedad Es definitivo Claro En todo lo que Es las concepciones Sí Y de alguna manera Era el choque Con los descubrimientos Geográficos Que se dieron En su época Le despertó El interés Por lo natural Por volver A ese mundo natural Pero indudablemente Que también Eso estaba Deformado Una visión Deformada Claro Porque no existe Ese ser humano Químicamente puro Capaz de construirse A sí mismo En un equilibrio Y una justicia Porque la misma naturaleza No se lo permite El concepto de justicia El concepto de ciudadanía El concepto de equilibrio social Que nosotros ahora exigimos Y vemos Y queremos vivir así No se da químicamente puro En la naturaleza Entonces Es un constructo De pueblos Que van Alcanzando Ese desarrollo material Incluso El concepto de ciudadanía Es algo que también Podríamos Analizar Que es algo Que evoluciona Diametralmente Porque de hecho Recordémonos Que en la antigüedad Los soberanos Ni siquiera hablaban Ni siquiera hablaban El idioma De los súbditos Sin embargo Fíjense que la religión Siempre ha sido importante Porque En la religión Si era importante Que el reino Estuviera bajo La misma concepción religiosa O de eso se trataba Y las mayores guerras De la humanidad Han sido por eso Quizás porque Eso era una fuerza superior Se concebía Como una fuerza superior Que escapaba Al propio ser humano Y podía mantener Dominado A lo que fueran Todos los súbditos O ciudadanos Pero perdón Pero que ciudadanos Que ciudadanía Porque nosotros Estamos hablando De unas sociedades Donde la mayoría Eran esclavas La población Era esclava Y un reducto Muy pequeño Un grupo Muy pequeño Era el que detentaba Esas libertades Ese poder Esas leyes Eran al servicio De ese pequeño grupo El resto Era parte De la naturaleza Era parte De la propiedad Natural Vamos a decirlo así Y no se le veía Como personas Ni se le veía Como ciudadanos Ni como nada También con esto Que dice Alina Recuerdo Que él habla De democracia En una época Donde no había democracia Pero también Entonces pienso yo Que la democracia Ya se había planteado También en Grecia Vámonos a la pausa Y volvemos un poco Con esta idea Amigos Hablamos hoy Con Alina Bello Y David Álvarez Martín Sobre principios Muy debatidos En este caso De Jean-Jacques Rousseau Sobre Hasta qué punto La ciencia Y el arte Contribuyen A que seamos Mejores Sociedades Ciudadanos Más felices Hablábamos En el segmento Anterior Hasta qué punto El concepto De democracia Aparece Primero aparece Y luego ha perdurado De hecho Es un concepto Perfectible Que todavía No Podríamos decir Que tenemos democracias Perfectas Aunque hay algunas Que funcionan Mejores que otras Pero En la vida En esta vida Que conocemos Porque la hemos vivido Y por la historia Hemos visto Que nada es perfecto Y todo depende Del entorno Del contexto De tantas cosas Y entonces Volvemos a la discusión De Rousseau De hasta qué punto Esto Este estado natural Que él llamaba Comienza A En qué se basa Le preguntaba a Lina En el segmento anterior Cuando pudiéramos decir Que comienzan Los indicios De democracia Si fue en la Grecia Antigua Si fue después De la revolución Francesa Cuando La concepción De De democracia No como la conocemos Sino El concepto Es griego En las Ciudades Estado Pero la que nosotros Conocemos No es esa Porque la Grecia Clásica Tenía una democracia Donde solo Estaban los representados Que eran O los de Los que tenían El poder económico Y político En este caso De alguna manera Los reyes Los Luego en Roma El senado Los que eran Los patricios Pero la gran mayoría No No lo tenía Y luego con la revolución Francesa Se generaliza Vamos a decirlo así Ciertos Ciertas condiciones Para el pueblo Pero tampoco Se resuelve Una democracia Absoluta Como la entendemos Nosotros Ahora Eso es un proceso Que sigue avanzando Y que se va desarrollando Cuando se van creando Los estados Pero También con sus Debilidades Y sus fortalezas O sea que No podemos decir Que hay una democracia Total Y Perfecta Sino que Es un proceso Hasta el día de hoy Estamos en ese proceso De ir Perfeccionando Un modelo Donde Los ciudadanos Tengan Derechos Y deberes Plenos Y nos damos cuenta Que todavía No lo logramos En el caso De la revolución Francesa Como muy bien Dices Sobre todo Con los derechos Del hombre Quizás fue el salto Más largo Que se tuvo En cuanto a la igualdad Porque llegó a incluir En el 94 1794 La liberación De los esclavos El reconocimiento Que las personas Aún Siendo de otro color Eran seres humanos Plenos Pero también Tuvo limitaciones Con la mujer Tuvo limitaciones Entonces Ponte tú a pensar Que en la sociedad Dominicana Para poner un ejemplo Que todo el mundo Entienda Todavía Durante Las dos O tres Décadas Previo A la dictadura De Trujillo Los electores Eran los que tenían Propiedades Los que eran Profesionales Que se les permitió O sea Eran Menos de un Dos o tres por ciento De toda la población Es durante el Trujillato Después de mucha lucha Que en los años Cuarenta La mujer Se integra Como Electora Y elegible Y no es Hasta las elecciones Del 20 de diciembre Del 1962 Que tenemos Realmente Unas elecciones Libres Competitivas Con varios partidos Donde participó La inmensa mayoría De los dominicanos Y dominicanas Ese proceso Lo han seguido Casi todos los pueblos Recuerda que en Estados Unidos A pesar de que En el siglo XIX Se peleó Por los derechos De la población Esclavizada No es hasta Los años 60 Póñeme bien Del siglo XX Que se le reconoce Derecho a votos Derecho a ir A una universidad En los estados Del sur O sea Que no estamos Hablando de algo Tan alejado En la historia Estamos hablando De algo muy cercano Incluso yo soy De opinión Que todavía No conocemos La plenitud De la democracia Ni la conoceremos Nosotros Porque eso es Un proceso Que va a llevar Uno o dos siglos Principal peligro Y no quiero Dar la impresión De que me estoy Alejando del tema Principal peligro Y va en la línea Y va en la línea De Rousseau En Estados Unidos No estoy hablando En Bolivia En Estados Unidos Como si fuera Un país latinoamericano Cualquiera Y fíjate Que es en jóvenes En jóvenes Que han dado Esas respuestas Pero hay un elemento Que quizás Sea bueno Resaltar Y es que ese proceso De desarrollo De la democracia A partir de los derechos humanos Y otros más Tiene a la base Ideas Que atentan Contra una parte De la población Como es la mujer Por ejemplo Rousseau Las ideas de Rousseau Contra la mujer Vamos a decir Que Sacralizó Una serie De estereotipos Como son Por ejemplo La mujer sumisa La mujer para la casa La mujer para el hogar La mujer que no habla La mujer que está Para atender a su marido La mujer que tiene Que cuidar a sus niños La mujer que solamente Sonríe Espérense Eso Independientemente De democracia De lo que hemos ido Alcanzando Gradualmente También se mueve Junto con ese elemento Porque es el tema Del patriarcado Que era común En la época Y sigue siendo común En esta Pero además Es Un elemento Que es un germen Vamos a decir así Una semilla Que en determinadas Mentes Poco educadas Y algunas muy educadas Unas por conveniencia Otras por ignorancia Sigue creciendo Entonces ahí tenemos Un tema Porque Viene también Dentro de esa misma De ese mismo germen Quizás en otra semilla El hecho de que Si me garantizan Mi Estabilidad A mí me importa Lo que hagan Porque Yo lo que necesito Es estar seguro Yo lo que necesito Es poder comprar Poder vender Caso chino Poder tener acceso A una serie de Elementos tecnológicos Y a mí el resto Me da tres pintos Entonces eso En los jóvenes En países como el nuestro Con una educación Muy Muy debilitada Para no decir Casi nula Deficiente Sí Es muy grave Y ahí vendría La parte que tú Preguntabas ahorita Al inicio del programa De la ética Entonces vendría No en la escuela Sino en las universidades Hacer la cruzada Por la ética Que los estudiantes Universitarios Tengan varias Asignaturas de ética Estudios de casos Que enfoquen Problemas éticos Y que salgan Con una conciencia Clara Por lo menos A nivel racional De qué es lo que es Éticamente Aceptable Y que no Y que sean capaces De hacer análisis De su propia Práctica moral Porque el problema Es que hablar de ética A veces se convierte En un discurso Y entonces Es un discurso Poco práctico Sí porque Los desarraigan De la acción moral Y entonces Ahí viene Esa necesidad Que tenemos Nosotros En la República Dominicana Fíjense Quiero tocar algo Primero La importancia De lo de la mujer Que estoy totalmente De acuerdo Con lo que tú dices Salina Que semeja A un estado De esclavitud Que mencionó David Y mencionar también Que la esclavitud En la historia De la humanidad No ha sido Solamente de negros Los blancos Fueron los primeros Esclavizados Y la esclavitud Ha tenido Bueno Una historia Mucho más larga Que la libertad Como bien dice David Que fue a partir De 1960 Lo que pasa Es que como Como vivimos Nuestra época Pensamos que Que esto fue muy lejos Y realmente fue muy cerca Y lo otro Fue muy largo Ahora bien Como la disidencia Y el cuestionamiento Es quizás Lo más importante En el pensamiento Crítico De los seres humanos Estando totalmente De acuerdo Con lo que dice Alina En cuanto a que Rousseau Por ejemplo Encuentra Modelos de mujer Sumisa Como lo normal Y esto es Excluir la mitad De la población Pero también Pregunto Y pongo Sobre la mesa La liberación De la mujer En cuanto a lo que Hacemos nosotras Las mujeres De esta época Y me pongo a mí Como ejemplo Para no usar a otra Que no tiene tiempo Para casi Nada De hecho Yo Que Críe a mi hija En un Dándome muchísimo Trabajo Poder Por ejemplo Yo le compartía Los fines de semana Pero yo tenía Que Tuve tiempo Que tuve que ponerle Un transporte Del colegio Y hasta que punto El poco tiempo Que tenemos Las mujeres Influye En lo que es Hasta la falta De ética Que pudieran llegar No de ética Porque nosotros Yo creo que hemos Criado muchachos Con ética Dentro del modelo Pero quizás De compromisos Familiares Y ahí Veo Que Y ahí me voy También A lo que decía Rousseau Del compromiso Del contrato Social Y de que Hasta que punto En la democracia Que es el voto De todos los ciudadanos Que también estoy Totalmente de acuerdo Pero hasta que punto El voto Todos los ciudadanos Tienen conciencia De lo que deben de hacer Y no son comprados Por Personas que vamos a elegir Que simplemente Son populistas He mezclado muchos temas Ese es otro programa Sí Pero todos se relacionan Sí No Estoy de acuerdo contigo Hay una relación con ellos Sobre tu argumento Sobre el tema de la mujer Pues No debemos de caer En la trampa De creer Sí porque es una trampa De que es una responsabilidad De la mujer No es de los dos Es una responsabilidad De los dos Y incluso es una responsabilidad De la sociedad Claro ¿En qué sentido? En que la sociedad Tiene que brindar los elementos Uno ha ido a países desarrollados Donde hay Por ejemplo Todas las universidades En los países desarrollados Tienen un espacio Tienen un espacio Para cuidar de bebés Porque hay madres Que tienen niños Y son profesoras O son estudiantes Y merecen tener eso Entonces yo creo que En ese sentido No hay por qué sentir Ningún tipo de culpa Todavía nosotros Los seres humanos No conocemos Lo que va a ser Una sociedad Donde hombres y mujeres Realmente sean iguales Todavía No hemos vivido Esa experiencia No ha habido Ninguna sociedad humana Incluso la más avanzada Todavía falta Pero tenemos Llegarán Si no nosotros Como dijo ahorita Nuestros hijos Nuestros nietos Podrán tener modelos De sociedad Donde hombres y mujeres Sean plenamente iguales Donde nada Sea separado Por el género Si no Actividad política Educativa Lo que sea Lo puede hacer Hombres o mujeres Indiferentemente Indudablemente Es verdad Y ojalá que así sea Porque es que Como ustedes muy bien dicen Es que No es una responsabilidad Solo de la mujer Pero Vivimos en países Donde no tenemos Estas plataformas Y entonces Nosotras mismas A veces nos sentimos culpables Lo que pasa es Que De alguna manera Nos han educado Para sentirnos culpables Cuando uno Desmitifica Todo eso Uno se da cuenta De que uno no es responsable Es responsable La sociedad Completa La mujer No está obligada A cargar Con todo Es 50 y 50 Pero Sociedades tan limitadas Como la que vivimos No crea estructuras Para que eso Se resuelva Y entonces Las mujeres Tienen que cargar Por un tema De que Si no lo hace alguien Las mujeres Tendemos al cuidado Por una cuestión Atávica Entonces Claro Si nadie lo va a hacer Pues déjame hacerlo a mí Porque no lo voy a dejar Que se muera el muchacho No voy a dejar Que se muera el anciano Bueno pues lo hago yo Es un tema Que hasta que no alcancemos Eso de la liberación No va a ser posible Hasta que alcancemos Una plena conciencia De que las responsabilidades Son compartidas No solamente por La familia Sino también por el Estado Los estados irresponsables Se mantienen Porque hay quien cargue Con parte de la responsabilidad Que a ellos les toca En este caso La mujer Y bueno pues Tenemos que ir avanzando Hacia eso En la medida que el proceso En la medida que el proceso educativo Sea de más calidad Y más crítico Y donde ese pensamiento crítico Del que tanto hablamos Y que es tan común En otros países Llegue a las escuelas Y se produzca Como una cosa normal El pensamiento crítico El análisis En esa medida Tendremos los cambios Sociales que necesitamos Y entonces podremos hablar De una democracia Un poco más plena Fíjense que todo El punto medular Es la educación Porque cuando hablo De que la democracia Puede no funcionar A causa de que Los votantes No tengan El pensamiento crítico Y saber distinguir De lo que es verdad Y es mentira Todo tiene que ver Con educación Ahora nos vamos a Nos vamos a A sociedades Bastante educadas Por ejemplo A España Y vemos que Las izquierdas Y las derechas Digo Estados Unidos Ha pasado también Se debaten Ante extremos Populistas Y los electores Les creen Ahora yo Yo no sé Hasta qué punto Ellos están conscientes De que les creen O se dejan llevar No sé Porque Es que el populismo Es fácilmente desenmascarable Entonces Y por qué me refiero a esto Porque Rousseau decía Precisamente Que el contrato social Es lo que Todos se ponen En una asamblea Y están de acuerdo En llevarlo Pero resulta Que puede ser Que de ahí Salga algo Que no es conveniente Mira Hoy en día Con el tema De las redes sociales Hoy en día Con la masificación De una educación Que habría que ver Que habría que ver Si esa educación O permanece en las aulas Durante un horario Tenemos mucha gente Que piensa Y repite Disparates Sí Ok Pero constantemente Y es una pena Por ejemplo Y eso puede llevar A sociedades Como la sociedad inglesa Que se separó De Europa Por una mentira Sí señor Y ahora lo lamentan Por algo que se hizo Que todo el mundo Creía que iba a ser Lo contrario Exacto Y lo lamentan Profundamente En España No escapan de eso Aline y yo Regularmente No solo tenemos Grandes amistades españolas Sino que al mismo tiempo Visitamos España A menudo Y a veces yo oigo gente Hablando sobre nacionalismo Por ejemplo En el país vasco En Galicia No tanto Pero en Cataluña Creer de que Vamos a construir Un estado independiente Y decir Sí pero que eso No tiene sentido Y comenzando Con una pregunta ¿Quién es catalán? O quién es vasco? Claro Cuando en ese lugar Viven Millones de personas Que vienen Hasta de América Latina Y de otras partes Tú le vas a decir A esa gente Que se vayan Que no tienen derecho A vivir ahí O sea Hay un tema De razonamiento elemental De temores Con el idioma Yo recuerdo Cuántas veces Yo he tenido que decir Señores El español No solamente se habla En Madrid Toda América Latina Habla español Y se están perdiendo La maravilla De comunicarse Con América Latina Entonces Yo pienso Que estamos En un mundo Donde la verdad Ha sido Tan mediatizada Y la gente Termina aceptando Lo que Encaja Con sus prejuicios O sea Lo que llaman Verdad Muchas veces Lo que encaja Con tu prejuicio Yo parto Yo parto del prejuicio No sé De que No sé De que los agricultores Son gente bruta Y alguien me confirma De que Hubo un estudio De que los agricultores Son brutos Ah sí Eso es verdad Pero es porque Yo tengo ese prejuicio ¿Dónde está ese estudio? ¿Quién lo hizo? No hay evidencia Sí Lo que pasa es que Tendemos a buscar A los que piensan iguales Para reforzar Nuestra idea Pero En un mundo Como el que estamos viviendo Tenemos que poner Más atención A que Ya no somos Lo mismo Ya el mundo Cambió Y si no cambiamos Vamos a tener Serios problemas Tenemos Jóvenes que Dentro de unos años Serán un problema Y un dolor de cabeza La sociedad dominicana Tiene que Mirar hacia Otro Lugar Para transformarse España tiene Problemas Que los maneja Desde El siglo XIX Hasta nuestros días Y nada más Hay que leerse Un amuno Y irse a vivir Un tiempito a España No tiene que irte Mucho tiempo Un mes Y rodarte con el pueblo Para que vea Las estampas Presentadas Por un amuno En su En su visión Del español Y de lo español Presentes y vivas Entonces Nosotros tenemos Lo mismo Otros países Lo tienen Pero En la medida En que hagamos Un verdadero Y real esfuerzo Por la educación Sin Intentar vender Estereotipos Ideologización Y Sectorizaciones En esa medida Estaremos construyendo Ese hombre libre De Rousseau Aunque él lo viera En la naturaleza Nosotros lo vemos En este proceso Un proceso educativo Crítico Donde le demos La oportunidad A tener acceso Al conocimiento Y Al arte Y a la ciencia Pero no Por oposición A otras cosas Sino Porque esto Es lo que usted Va a entender Como desarrollo Va a entender Como proceso Democrático Va a entender Como mejoría De vida Y Indudablemente Todo eso Mediado Por el comportamiento Moral Y por la reflexión Ética Nos vamos a la pausa Y venimos con algunas Conclusiones De este tema Tan difícil De concluir Porque como Bien ha dicho Alina El cambio Es lo único Constante Volvemos de inmediato Amigos Programas como este Temas como este Lo que queremos Es hacer Llamar la atención Para que Nos cuestionemos Sobre el estado De las cosas Y entonces Te pregunto David Para cerrar este programa Después del comentario De Alina Hasta que punto El status quo Aquí en nuestro país En América Latina En el mundo El arte Las ciencias Fomentan El bien O el mal Sabemos que pasa De las dos maneras A veces la corrupción A veces la vacuedad A veces el adelanto La comodidad Háblame de esto Brevemente Lo que pasa Con el arte Sobre todo Es que el arte No es neutro Por ejemplo Si tú ves el arte De Stalin De Hitler Era un arte Para ensaltar Una dictadura Mucho de lo que Tenemos de arquitectura Tú eres arquitecta De la época De Trujillo Para ensalzarlo A él Por ejemplo Este es de los pocos Países Donde hay Sin haber tenido Nunca un rey Tenemos un palacio Nacional Un palacio De la policía Un palacio De bellas artes Aquí hay palacios Para todos los gustos Y eso es absurdo Aquí nunca ha habido Un rey Para tener palacios Entonces El arte Tiene eso Pero también El arte Es liberador En la medida En que compromete A las personas Con nuevos planteamientos Nos hace ver Dificultades Retos de la humanidad Y la ciencia Igual La ciencia Puede ser utilizada Para mejorar Medicamentos Que ayuden En el proceso De la mejora De la salud Por ejemplo Pero también Puede ser utilizado Con la industria Armamentista Puede ser utilizado Para mensajes Subliminales Para que la gente Consuma productos O esconder cosas O esconder cosas Yo pienso Que en ese sentido No es neutro Ni la ciencia Ni el arte Y tiene que ser Asumido siempre Críticamente La criticidad La criticidad Es lo fundamental En todo Por eso yo creo Y contrario a ustedes Aquí Que creo que no lo dije Yo creo que debe Comenzar antes Se desarrolló El pensamiento crítico En el bachillerato Antes de la universidad Pero los expertos Son ellos Alina Nos hace enseña Que ya se nos acabó El tiempo Y la música La música actual 30 segundos Bueno Si ustedes ya han visto La música actual Que aparece por todos Los celulares En todos los lugares Del país Ustedes sabrán Lo que se promueve ahí No son valores Son antivalores No es pensamiento crítico Sino Cierto Vamos a decir así Becerrismo Para poner una frase Y entonces Eso no nos va a ayudar Como sociedad Claro Podemos Transformar la sociedad Dándole a la música Otro sentido Pero mientras tanto Por las redes sociales Y por todo lo que estamos viendo Lo que se produce Es una música alienante Señores Se nos acabó el tiempo Gracias a David Álvarez Martín Gracias a Lina Bello Por este interesantísimo programa Y a ustedes Pónganse a pensar Qué hacer Para desarrollar En usted mismo Y en los jóvenes El pensamiento crítico Será Hasta la próxima Gracias a Lina Bello